La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Imagina que contenta, Ani, por el cariño que hoy estás recibiendo del público Que se acercan, que te quieren, que te entregan el vaso de vino, el trocito de pan Bueno, que estás disfrutando, ¿no? No, pero sobre todo estoy contenta porque... ¡Ay! Que nos quedamos sin cámara, Ani No, porque toda la semana que se han celebrado los distintos actos de la fiesta de San Benito En el recinto en San Benito han sido todo un éxito Ha sido lo mejor de las tradiciones de nuestro folclore en Canarias Anoche fue el Festival Siete Islas, por ejemplo, que vinieron un grupo de cada una de las Islas Canarias Y fue realmente fantástico Que nuestras tradiciones no se estén perdiendo, sino que cada vez tengan más fuerza Yo creo que eso es lo importante Y hoy, pues, ha sido para mí, como lagunera, como alcaldesa de la Laguna Pues muy emocionante la bendición del ganado en San Benito con nuestro patrón Y después la participación es el año que más carreta sonido, que más grupo Y que más público Y yo creo que además la gente disfrutándolo Disfrutándolo a su ritmo, como es esto Porque hay gente que dice ¡Ay! Esto tiene que ir más rápido, más lento, más organizado Y yo creo que no Que la romería es esto El ir la gente a su velocidad Con un vaso de vino, con una papa Y muy bien Ani, ¿cómo van a ser estos próximos cuatro años? Pues de mucho trabajo De mucho trabajo, de mucho diálogo, de mucho consenso Y sobre todo porque la Laguna tiene que ir para adelante Tiene que ir para adelante con Tenerife Hoy ha estado aquí conmigo el nuevo presidente, el cabildo Ricardo Melchor Que tiene todo, nos va a dar todo su apoyo a la Laguna Y yo estoy muy tranquila, muy serena, muy contenta del equipo que llevamos Y le digo a todos los laguneros Que la Laguna, los próximos cuatro años, va a marchar para adelante Ani, de este día tan especial, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con la bendición del ganado Me quedo con el cariño de la gente Me quedo sobre todo con esas carretas tan bonitas Que cada año van mejor Y sobre todo con el pueblo lagunero que sabe divertirse Que sabe hacer que la cultura, que nuestro ganado Que nuestro casco histórico reviva las fiestas de San Benito Oye, ¿y luego el baile de Mago? ¿El baile de Mago? No el baile de Mago, perdón, ¿a la verbena? Pues no creo que hoy pueda ir a la verbena Mira, anoche me acosté a las dos de la mañana Porque acabó el festival Siete Islas a las dos de la mañana Mañana tenemos mucho trabajo en el ayuntamiento Ahora iré a visitar varios sitios que están parrandas, tocando Pero me retiraré hoy prontito Muy bien, sabes que Azul Televisión en esta ciudad Es líder de audiencia, según el estudio de Sofre Que lo hemos conseguido gracias a actos como el de hoy Y que para nosotros es importante estar ahí junto a ti, Ani Apoyándote, felicitándote y comprometiéndonos contigo y con el pueblo lagunero Sobre todo que Azul Televisión siempre está con el pueblo de Canarias Con el pueblo de la Laguna Y sobre todo con lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones Muchas felicidades por ello Venga, que pases bien estos cuatro años Ani Orama, un beso en nombre de todos los laguneros Y en nombre de todos los canarios Miren como le ofrecen a Ani Sí, le puede coger también a la Santa Ana de Lortigal ¿Qué le parece la alcaldesa? Muy bien La señora 26, que es mi santo Y ella que dice Ah, me contenta Lortigal, que vamos a ver unos fuegos Que vamos a estar allí ¿Verdad que sí, que me comprometí con ustedes? Bueno, Ani, mucha suerte Bueno, ya ven ustedes Yo más no Yo más no, pues ya estoy ya De tanta comida, muchacha Venga, que disfrutes de Lortigal Y que tengan mucha suerte Yo les dé mucha suerte Santa Ana, la patrona de Lortigal Que lo vamos a celebrar Nos vamos a publicidad Y en unos instantes continuamos con todos ustedes En esta gran fiesta En esta gran fiesta Que es la romería de San Benito Abad En La Laguna Que es la romería de San Benito Abad